Hoy me desperté con un concierto Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras Anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Dime tus ojos Quiero ver Dime tus palabras Quiero hablar Dime tu parecer Dime tus pies Yo quiero vivir Dime tus deseos Para sentir Dime tu parecer Dime lo que necesito Para ser como tú Dime tu amor Dime tu voz Dime tu aliento Dime tu aliento Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu amor, es para ti Dame tu amor, es para ti Dame tu amor, es para ti Vagada en el desierto y tú Dame tu amor, es para ti 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 Eres aire, eres aire que me revivio Y sustento, pues tú eres mi parazón En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy, he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivio Y me ha llenado de vida Pues hoy, he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivio Y sustento, pues tú eres mi parazón Pues tú eres mi parazón Pues tú eres mi parazón Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegué Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi 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 Paz en mí, y aquella luz que me llamó, vuelva a brillar en mí, y en tu gran resplandor, guía nuestro camino. Por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti, vuelve a resplandecer, tu imagen quiero en mí. Y haz una obra que jamás, el tiempo borrará, en tu gran resplandor. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos aparten los más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí, y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Guía nuestro camino, por sendas de justicia. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra siempre a mí me sostendrá Yo sé que tu palabra siempre a mí Tú sé que tu palabra siempre a mí Yo sé que tu palabra siempre a mí Siempre a mí me sostendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante mi Señor Jesús Jesús Y hoy de nuevo puedo ver que aquí estás tú Aquí yo quiero estar Viviendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar Déjame descansar En tu pecho amante mi Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar tu corazón En tu pecho amante mi Señor Y contemplar Tu santidad Tu paz Poder descansar En tu pecho amante mi Señor Cada paso Cada paso que tu deseo daré Cada paso que tu deseo daré No dejes No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me llevo a encontrar Tu hermosa Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me llevo a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me llevó a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú ves yo daré